muy buenas chicos bienvenidos una vez más a los ember en estos capítulos especiales para encontrar todos los artefactos setas y animales legendarios así que vamos a empezar a encontrarlos para empezar vamos a acercarnos aquí al estanque y vamos a coger al al pato no, al pato no lo vamos a coger vamos a coger a las libelurillas estas si no pues cogeremos primero al pato vamos a coger primero al pato y nos interesa ahora sí sí vamos a coger al al pajrillo y la primera la primera seta que nos vamos a encontrar la primera seta roja que nos vamos a encontrar está aquí arriba 10 de 25 seguimos con el pollo y nos vamos a ir a donde sale el agua esa cascada vamos a meternos por arriba y nos vamos a encontrar nuestro primer artefacto del capítulo número 3 anzuelo un anzuelo sencillo que se utilizaba para atrapar peces pequeños pues sí no tenía más vale vamos a continuar por la cueva aquí justamente cuando lo encontramos aquí a la izquierda vale que es difícil hay una una grieta pues vamos a continuar por la grieta y tenemos que buscar ahora por el suelo debajo de estos árboles justamente enfrente de este muro nos tenemos que encontrar una especie de bueno pues las madrigueras de los de los de los de los de los pichis que todo esto rueda vale de esto y vamos a intentar avanzar con ellos hasta encontrar la próxima seta una seta don mario como a mí me gusta ya tenemos 20 seta don mario de 28 en total ya es que esto ya está ya casi casi o bueno pues de la misma manera que entramos vamos a intentar salir por aquí y una vez ya fuera continuamos por esta grietecilla que hemos no hemos encontrado tenemos aquí el primer recuerdo vamos a hacerlo venga vamos a hacerlo primero vamos por lo menos a dejarlo aquí descubierto lo saltamos muy bien y seguimos por la por la cascada esta la cascada está grande nos metemos dentro de la cascada y dentro de la cascada nos encontramos nuestra siguiente seta don mario a ver 21 de 28 ya bien continuamos vamos a ir dirección al recuerdo que el recuerdo lo teníamos fuera por aquí aquí abajo vale vamos a continuar el río por aquí continuamos por el río y detrás de esta piedra tan grande vale deberíamos de encontrarnos otra seta don mario la 22 22 de 28 ya bien pues continuamos nos vamos a meter en esta charca vamos a coger al pez la primera vez que vamos a coger al pez si quiero recordar ahí está muy bien vale a ver cuidado ojo hay que estar atentos vale porque las setas que nos vamos a encontrar ahora son moradas son como las que son como las florecillas estas entonces vamos a ver si la encontramos con cierta facilidad aquí está vale veis que es que tiene la misma la misma tonalidad es muy difícil de localizar las estas pero estas son una nueva un nuevo tipo de seta muy bien una de 21 uff continuamos saltamos y ojo una vez que ya hemos saltado nos tenemos que fijar vale tenemos que pasar este esta piedra y detrás de esta piedra aquí bien escondida se encuentra nuestra segunda seta continuamos y muy cerquita acabamos de salir de esta piedra de aquí pues a continuación en esta piedra grande nos encontramos con la siguiente seta morada la tercera salimos un poquito del agua vamos a subirnos por aquí y la siguiente pieza se encuentra por aquí escondida vale nos transformamos en lobito para no pasarlo demasiado mal fuera del agua y detrás de la piedra nos encontramos un artefacto un arpón un arpón en esta ocasión los arpones eran una herramienta popular para pescar sobre todo peces grandes de hecho era la herramienta favorita de algunos de los cazadores más experimentados por supuesto vamos a mover nuestro pececito todavía sigue por aquí dando algunos zarpazos vamos a mandarlo otra vez al agua por lo menos aquí al agua para todos muy bien vamos a continuar vamos a continuar nos metemos por debajo de la piedra de la roca esta y nos vamos a dejar caer por los rápidos por los rápidos saltamos vamos y hacemos un salto de fe al estanque al estanque estamos muy bien bien pues punto de referencia pues bueno por las salguitas estas que tenemos aquí enfrente estas piedras que se encuentran por aquí bueno no es enfrente porque enfrente sería por ahí abajo no nos desviamos un poquito a la derecha y por aquí detrás de estas rocas deberíamos de encontrarnos efectivamente con otra seta morada y con esta ya no hemos quitado 4 de 21 ahora sí que vamos a continuar el camino vale hemos saltado y vamos a continuar este pequeño sendero que está como marcado que es como un camino subacuático y llegado a este punto continuamos hacia la izquierda por aquí navegando entre las algas vale y aquí abajo nos encontramos que no la íbamos ya a pasar nos encontramos nuestra quinta seta vamos a ver si tengo buena tina regresamos al camino original por aquí nos metemos debajo de este de este túnel y justamente enfrente nos vamos a encontrar esa especie de estructura nos vamos a meter por la ventana y justo aquí a la derecha nos vamos a encontrar nuestra siguiente seta continuamos nuestro sendero y en esta ocasión vamos a intentar salir un poquito del agua vamos a continuar por el sendero vale vale llegamos un poquito a la superficie a la superficie nos transformamos en lobitos muy bien las torres resurrantes nos dirigimos a la derecha si si bueno nos hemos quedado mucho tiempo nos hemos quedado nos hemos metido por aquí vale y aquí nos encontramos nuestra siguiente seta la seta rojita muy bien 11 de 25 pues si la verdad es que son tienen un tienen de verdad que a mi me encanta el juego porque la verdad es que tienen muy 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 buenos escenarios pero no estamos aquí por los paisajes sino que estamos aquí para recopilar setas y comernoslas vale bueno en este caso ahora vamos a ir a por una un artefacto vamos a aprovechar vamos a vamos a hacer el recuerdo aquí estamos vamos a descubrir el recuerdo lo saltamos bien continuamos bien por aquí detrás no me acuerdo si era de por aquí si justo aquí para que nos hagamos una idea de la torre alta de piedras vale más o menos detrás a la izquierda nos encontramos un artefacto cincel para tallar cuando alguien moría los tenían como costumbre tallar el símbolo del nombre del fallecido en una de las columnas de piedra para demostrar que siempre sería parte de su vida y nunca caería en el olvido estas columnas recibían el nombre de las torres susurrantes ya que cerca de ellas siempre se podían distinguir las tenues plegarias y los susurros de los familiares dolientes muy bien pues eso es lo que se está viendo aquí en estos muros son los distintos nombres de los habitantes muy bien el siguiente artefacto está en dirección a la cúpula que tenemos que romper pero no tenemos que llegar a la cúpula es muy importante vale bueno no es que sea muy importante simplemente es un poquito orientativo ya cuando estamos más o menos cerca debajo de un árbol este que está aquí medio caído justamente abajo nos encontramos la siguiente reliquia en este caso pedernar el ritual sofisticado ya pasamos al siguiente los yanrano disponían a sus muertos en las balsas hechas de hierba seca y madera que decoraban con plumas pieles de animales y huesos luego metían la balsa en el río eterno y le prendían fuego para que el espíritu pudiera escapar del cuerpo y entrar en el palacio de las ascuas o ember que solían representarse mediante un sol levantándose tras un monumental tras una monumental pirámide muy bien pues este es el pedernal esto es lo que hace lo que debería de encender la llama es continuamos y esta vez sí que vamos a atravesar la cúpula dañada bien y nos encontramos nuestra Zeta Don Mario nuestra Zeta Don Mario que ya tenemos 23 de 28 ya nos estamos quedando sin Zeta Don Mario hay que ver continuamos por el sendero por el sendero claro que sí bien una vez pasada esta piedra nos vamos a meter por aquí por la izquierda por la izquierda y vamos a hacer como si continuáramos por el sendero hacia abajo y nos vamos a encontrar con la siguiente Zeta Don Mario 24 de 28 24 de 28 continuamos por el sendero que nos habíamos dejado aquí está el senderillo y lo vamos a continuar bueno es continuar continuar y continuar hasta hasta llegar otra vez a un estanque y elegir un pececillo el pececillo que más nos guste vale por aquí es que hay agua vamos a tirarla por aquí bien pues en esta ocasión vamos a hacer un pececillo no el azul el azul que me encafica con el azul muy bien pues tenemos que llegar hasta las piedras de allí al fondo vale ya estamos por aquí por las piedras del fondo y justo en la base tenemos nuestra siguiente Zeta la 7 de 21 la Zeta Acuática bien continuamos hemos cambiado el color del pez porque eh me he dado cuenta de un pequeño de un pequeño eh digamos que truquito que podemos nos puede facilitar mucho la vida en el juego ahora mismo para una de las Zetas la última Zeta para ser en concreto vale y vamos a continuar por el sendero que estamos que está marcado vale por la historia por la propia historia vale y tenemos que coger a los voladores es muy importante eh ojo es muy importante que cojamos a los voladores en cuanto podamos pues si pues cogemos otra vez a un pececillo que pase por aquí que ha pasado justo uno hace un hace nada no bueno que si no venga vamos a continuar con el pez y luego ya retomamos sabiendo que están allí los 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 periquitos como yo los quiero llamar o los pollos vale continuamos por el sendero pegamos el salto nos vamos hacia la izquierda continuamos continuamos vale una vez que llegamos aquí a esta apertura seguimos hacia la izquierda en una de las grietas aquí continuamos recto no hay que saltar tanto eso es que estoy haciendo el monger vale y justamente aquí es que aquí ahora mismo no aparece pero aquí está el siguiente artefacto una vez que tenemos este artefacto regresamos a por los a por los pájaros es que muy rápido lo he dicho yo eso lo del pájaro que agobio me estoy pillando donde estoy ahí vale vale por aquí abajo por aquí arriba no 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 estaba bien iba bien iba bien antes iba bien antes no me agobiado me agobiado ahora sí ahora sí ahora sí ahora por aquí abajo a ver salgo de la charca cogemos a los voladores y con los voladores seguimos la la ruta hasta llegar al patio al patio al patio no este no al patio principal espérate aquí estamos en el patio principal la primera seta vale que ahora pondré el momento en el que la cojo vale seguimos por aquí arriba elevándonos por aquí tendríamos la segunda seta aquí vale y la última seta la más complicada de todas y por eso tenemos que coger al al periquito se encuentra aquí arriba escondida esta es la última seta que hay en el capítulo perfecto perfecto chicos pues entonces con esto finalizaríamos encontrar todas las setas artefactos y animales que no hay en este capítulo legendario del capítulo número 3 chicos hasta luego capítulo número 4 y por eso